Justo aquí, en esta esquina del barrio Villa Miriam de Valledupar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la mañana de este jueves un prestamista conocido como Chito. El homicidio se registró cuando el reloj marcaba a las 7 y 55 de la mañana en la manzana 7 del barrio Villa Miriam, cuando la víctima, que fue identificado como John Ricardo Guerra Cuello, de 36 años, conocido como Chito y quien era prestamista, fue abordado por dos sujetos quienes le cegaron la vida de dos impactos con arma de fuego. John Ricardo se encontraba en la vivienda de su madre ubicada en dicho sector realizando unas tareas de su oficio diario, toda vez que ahí quedaba su oficina. Tras despedirse de su madre y salir a bordo de su motocicleta color negro, solo a una cuadra se encontró con dos sujetos que también iban en moto. Luego de cruzar algunas palabras con los agresores, estos le dispararon ocasionándole dos heridas en el tórax y huyen con camino hacia el barrio 450 años. El cuerpo de Chito quedó tirado en medio de un charco de su propia sangre hasta donde llegó el CETEI de la Fiscalía, quienes realizaron las labores investigativas y posteriormente inspeccionaron el cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses de Valledupar. La víctima registraba tres anotaciones judiciales en el sistema penal oral acusatorio SPOA, indiciado por lesiones, daño en bien ajeno y hurto calificado. Se conoció además que era padre de una niña de tres años y su actual compañera sentimental se encontraba en estado de embarazo. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques